El stand-up power Es una manifestación física del alma Araki, hasta la parte 6, ha analizado este concepto con el que presentó Stardust Crusaders En este video haremos un recorrido serio a la obra de Hirohiko Araki y sobre todo como ha ido evolucionando el concepto Una fuerza introducida al manga con el despertar después de 100 años de Dio y que allá en 1989 representaba las ideas de Araki de cómo estaban vinculados el protagonista y el villano siendo que al robarle el cuerpo a su abuelo Joseph y Jotaro despertaban sus stand-up power las manifestaciones del alma aunque Jotaro pensaba que eran espíritus malignos La parte 4, Diamond is Unbreakable nos trajo el siguiente paso en los stand-up power y es que inspirado en Dragon Ball y sobre todo en la transformación del Super Saiyajin que no dejarán mentir y Hirohiko Araki que publicaba JoJo's justo en la Shonen Jump donde esto estaba ocurriendo a manera de tributo basó Echoes y los actos por los que iría evolucionando cual Pokémon en Dragon Ball lo que me parece una tremenda referencia a la cultura que ha generado el anime además de basarse en una tremenda canción de Pink Floyd En los primeros dos actos de Echoes nos encontramos con referencias a la estética de la saga de Cell de Dragon Ball y también a Meruem el Rey Hormiga de Cazador X de verdad que Hirohiko Araki se inspiró en toda esta estética de sus compañeros para crear las evoluciones de Echoes hasta finalmente llegar a la tercera aquellos que ya estén con el hype de Steel Ball Run recordarán como este concepto también es muy importante Echoes nos recuerda una de las grandes leyes de JoJo's y es que los stands que tengan que ver con la gravedad esta ley de la física van a ser muy rotos y muy importantes Mado in Haven que nos cerró el orto a todos durante el final de la parte 6 reiniciando el universo utilizando la rotación y la fuerza de gravedad así como también la temible evolución de Tusk en su acto final en lo que hoy día ya podemos llamar lo que sigue de JoJo's el gran nexo que tenemos entre la parte 6 y la parte 7 aparentemente es el mensaje religioso pero visto desde un ámbito realista junto con los elementos que hacen posible la vida en el universo la parte 6 fue muy reflexiva y hasta cierto punto introspectiva con respecto a lo que es el alma del ser humano como ya dijimos los standopawa o los stands nacen de la representación física del alma ahora Hirohiko Araki le dio otro aire en Stone Ocean este aire con lo religioso claramente se vio influenciado con su viaje a Italia con la parte 5 que pues claramente es la absorción de una artista de la cultura italiana lo que es el arte, lo que es la moda pues bien, marcado por el final de la parte 4 con la evolución de Killer Queen y es que otra curiosidad si el stand que utilizas lleva el nombre de alguna canción interpretada por Freddie Mercury o David Bowie en quien basó a Kira Yushikage el usuario de Killer Queen entonces también seguro estará roto pero volviendo a la parte 5 que es la que me parece que crea esta evolución tanto porque retoma a Jean-Pierre Polnareff y su Silver Chariot solo que ahora tenemos un visual más maduro con nuestro Polnareff en silla de ruedas claramente en alusión a la carta de Chariot que es este carro mato pues bueno, ya tenemos un símbolo más fuerte y es que su stand Silver Chariot Requiem será el siguiente paso en la evolución de los stands teniendo un efecto igual de cósmico y extraño y es que lo que ocurre cuando se activa esta habilidad provoca que todas las personas que se encuentren hasta cierto punto cerca se separen de su alma nuevamente recordar el símbolo importante del stand con el alma pues bien, Chariot provocaba esta confusión ya que después de que el cuerpo se separaba del alma este se anexaba al ser vivo más cercano por lo que algunos intercambiaban cuerpo pero también había algunos que intercambiaban lugar con sus perros o mascotas que también poseían un alma siendo una habilidad que tenía efectos accidentales el usuario, en este caso Polnareff, no los controlaba y no salía beneficiado de ellas simplemente nos enseñaban el poder desconocido de la evolución de los stands Golden Experience Requiem sin duda fue el gran ausente en lo que creo muchos esperaban una intervención y es que con su habilidad de revertir cualquier acción en su contra es decir, que no lo puedes tocar no le puedes hacer daño de manera inconsciente el poder evolucionado de Golden Experience que era la creación de la vida parte del arte y la belleza en este mismo es que refleje algo verdadero en este caso, lo que Giorno le argumentaba a Diabolo era que sus acciones nacían de un mal superficial lo que hemos criticado en muchos tropos, historias, adaptaciones el típico villano vacío ñaca ñaca, soy malo, malo malote pues Giorno no podía ser afectado por estas ideas banales por este mal superficial las grandes similitudes al movimiento de gravedad que se crean en el enfrentamiento de estos dos así como la sentencia que le termina dando Golden Experience de que su final sea vivir en un bucle infinito es decir, nunca tener un final dándole un giro a su habilidad de revertir las acciones que le hicieran daño anulando estos efectos ahora anular el efecto que sería la muerte de Diabolo pero conservando la causa creando el bucle en el que siempre está en situaciones que lo llevarán a morir pero jamás termina de morir nunca encontrará la paz ni la verdad que conlleva la muerte por lo que la idea central de este personaje es representar el mal la idea de lo que es malvado ahora Enrico Pucci no es malvado ñaca ñaca sus acciones no nacen de un mal superficial sino de la búsqueda de la redención del género humano y también la búsqueda y concretación del alma relacionándolo con Dio Brando y lo que él definía el camino al cielo aunque como sabrán que sea un sacerdote fue específicamente petición de Dio ya que necesitaba alguien que no se interese en el poder político, las riquezas, la fama alguien que valorase más las leyes de Dios un sacerdote como hemos platicado Hirohiko Araki no es un artista que se dedique como 100% a la acción no quiere que digas oh, que pasaría si Golden Experience se enfrentaría a Made in Haven porque no tiene sentido ya que Golden Experience es más relacionado a anular el mal superficial todo lo que es verdadero es bello otros elementos que se han definido desde la antigüedad con respecto al arte pues Araki representa más ese aspecto abstracto pero en forma de acción imagínate si Araki pensase como Akira Toriyama y fuesen golpes o como Cazador X esos eran sus contemporáneos de los que aprendía pero también otorgaba una visión diferente de la acción no es que él se quisiese hacer el especial pero lo que él ofrecía no era lo mismo que los que se publicaban junto a él de esta manera los stands pasan de ser superpoderes poderes como le quieran decir a ser una representación cada vez más cercana del alma pero claramente sin dejar de lado el espectáculo que como muchos sabrán en Steel Ball Run sigue aumentando Araki sabe cómo crear espectáculo pero también sabe cómo hacer arte con el espectáculo algo que no todos consiguen así que ese es mi comentario acerca de la evolución de los stands desde dónde comenzó todo este concepto hasta cómo se ha ido aterrizando hasta algo más maduro y más realista el personaje que Araki utiliza para enseñarnos su inmersión a su propia obra enseña lo obsesivo con lo realista datos y cualquier cosa que puede inspirarle en su manga mientras tanto sea real en el otro universo, en el cielo, que quería buscar Enrico Pucci no volvían a vivir no tenían vida eterna eran simples copias baratas así como barata fue la copia de la verdad que intentó traer a la humanidad por más que el poder de Dio y sus ideas la acompañasen con esto concluimos este vídeo muchachoooooo ahora no volvimos ilusionaaa quiero ganar la tercera pues mientras editaba este... Argentina clasificó a los cuartos de final así que mucha suerte y muchas felicidades también a mis suscriptores de ese país la verdad estamos muy pendientes de Messi y de todo el mundial ojalá lo ganen quiero ser campeón mundial muchachoooo la verdad es que se pega la porra desde acá, desde el televisor me contagia mucho entonces pues muchas felicidades el enfórico que debe de ser y pues gracias por llegar al final de este vídeo un abrazo para todos y un saludo muy grande suscríbete que le andamos haciendo el aguante a la escaloneta a la escaloneta que le danse y a la escaloneta